La causa de la independencia era como un imán que trajo personas maravillosas. Algunas personas son muy conocidas y cientos son silenciosas o desconocidas. Todas eran personas comunes, comprometidas, que hicieron una diferencia que parece inalcanzable. Son cada uno de nuestros próceres un faro que nos iluminan a la distancia, una señal que nos deja ver una luz, algo que indica que es posible. ¿Qué fue lo que los movilizó? ¿Qué era lo que los emocionaba? ¿Qué es lo que los hacía seguir? ¿Qué fue lo que los hizo amigos? ¿Qué fue lo que los emocionaba? ¿Qué fue lo que los emocionaba? Gracias.